Nosotros consideramos que es muy importante también, en el caso de la ley de pago soberano, algunas manifestaciones, como por ejemplo el fondo Fintech Advisor, en el sentido de su exposición respecto a que consideraba una muy buena iniciativa por parte del gobierno argentino y que existe voluntad de muchos fondos de adherir a esta iniciativa desde el punto de vista del cambio de lugar de pago, que es una de las formas en donde se permite efectivamente la capacidad de pago de Argentina, la voluntad de cumplimiento, se puede hacer perfectamente. Esto es, vuelvo a insistir, hay dos cuestiones que son medulares en esta iniciativa. Primero, el agente fiduciario oportunamente designado en el prospecto y en el contrato correspondiente era el Banco Nación Melo New York, y este banco ha incumplido el contrato desde el punto de vista fiduciario, por lo tanto se sustituye con Nación Fideicomiso, que tiene la capacidad para hacer y disponer de los pagos, y se establece un cambio en lugar de pago justamente con el objetivo de que en forma voluntaria los acreedores de la República Argentina lo puedan hacer. De esta manera es la forma en que el deudor cumple su obligación, como lo viene cumpliendo la República Argentina en forma sistemática, depositando los recursos correspondientes y mostrando lo que siempre ha mostrado, que es la capacidad y voluntad de pago, independientemente de las decisiones absolutamente infundadas e irracionales del juez Griesa. Allí es importante remarcar que, por ejemplo, la administradora de fondos de pensión de los empleados del Correo de Brasil consiguió que una corte de Río de Janeiro congelara una cuenta del Banco New York Melo por 87 millones de dólares. Y eso también demuestra claramente lo que significa la posibilidad y la decisión por parte del ámbito judicial en distintos países respecto al incumplimiento de contratos.